¡Suscríbete al canal! Y, hijo de la luz, me la quitaré por... no sé si por ping-pong-pong, ¿eh? Sí, voy a llevarme ping-pong-pong y de addons. 90 segundos, ¿eh? Esto está muy bien. Para reducir el ruseo va... pero claro, tengo que dar con la sierra. El control de la dirección vamos a poner y... el alcance, venga. Y malicia. Ya os digo que es un killer que yo... se me da bastante mal. Y si mal no he oído, me parece que está un poco bug. No sé cuál es el bug exactamente, pero he oído a mucha gente decirlo. Que a ver si lo arreglan y tal. Pero bueno. Vamos a ver qué tal sale. Espero que el mapa ayude, porque si el mapa no ayuda... Me voy a otra partida directamente, ¿eh? Como me toque un Larry... Si me toca Larry o me toca Hawkins, a tomar por culo el mapa. Que reparen y se piden. A ver si no tarda esto, porque... Qué pena no tener furia espiritual, ¿eh? Porque me vendría muy bien. Sabueso de sangre también vendría bien. Podría llevarme luces cinta. Lo que pasa es que lo tengo al 1. Y creo que al 1 es un poco de tontería. Devorador. Podría estar bien también. Claro, además con Hillbilly es colgar a uno, pillar sierra y pirarte. Claro, el problema es que lo vean. Que lo verán. Esta puede estar bien también. Persecución furtiva. O sea, pues persecución furtiva me gusta, ¿eh? Pero claro, va cambiando... Va cambiando de obsesión cuando rescatan. Voy a llevarme esta. Creo que puede ir muy bien con Hillbilly. Esa me gusta especialmente con la espíritu. A ver esto si no tarda, tío. De momento estoy... No me he gastado los fragmentos iridescentes. Estoy ahorrando a ver si me pillo alguna skin o algo. Porque siempre me pillo cosas en el santuario, ¿no? Pero... La verdad que los puntos de sangre que te dan... Son 150.000. Eso me lo saco yo en... 4 o 5 partidas. O incluso menos. No, al menos no. En 4, por lo general. Bueno, en 4 llego a las 100.000 seguro. En 5... No, puede que sean más entonces. Pero bueno, que es un ratillo. En una orilla te lo sacas. Y sale rentable. De momento... Creo que no he subido de nivel. Estoy cerquita. Lo que sigue subido hace poco es la devoción. Al 7. A ver esto si no tarda. Esta skin me la dieron en la grieta. En esta grieta, además. Realmente tengo las que vienen de serie. Con Hillbilly. Y esta creo que te la dieron... Joder, el ratón me patina un huevo. No sé yo si es buena idea jugar con este. Esta me la dieron en la anterior, creo. Pero bueno, voy con esta. Vamos a ver que... Equipo toca. No pienso jugar con esta. Si es la que yo creo... Voy a mirar que no la tengo... No, no la tengo bloqueada. Pero me sonaba el nick. Bueno, me da igual. Pensé que era una persona que conocía. Alemán. Mil horas. Polaca. Este no ponía donde era, ¿no? La verdad que este tío... El nombre me suena a un huevo, macho. Seguro que no es... No, no. Me suena por Maya, no por ningún nombre anterior. En fin. Una caja. Entre que el ratón me va como el culo, que dicen que este está bugueado y que se me da como el culo... Esto pinta bien. Espero que por lo menos toque un buen mapa. Tendría que haber puesto algo para cargar antes la sierra, yo creo. Porque es mi mayor problema. Que tardo mucho en cargarla a veces. Llamaoca. No es un mapa que me convenza, ¿eh? Aquí hay gente Ese palé no sé por qué La primera Y con el ping-pong-pong romperé el motor A ver si vemos alto Ahí no Tampoco tengo muy buenas perks Ni barbacoa Aquí hay gente Esta silupea Y me choco con el palé ¿Sabes? Ahí la has cagado Mec Creo que seguiré teniendo ping-pong-pong ahora, ¿no? No, es que no sé si va por tiempo Sí, vale, lo tengo Vamos a quitar este palé Vamos a quitar este palé El palé del sac a la primera ¿Sabes? Uy, va Aquí no voy a poder pillarla con la sierra, creo Bueno, la ha cagado Al sótano Al sótano Y ahora Puelgo a esta y rompo el ping-pong-pong El motor con ping-pong-pong Vamos para allá Te veo, Zarina Esta es la que tiene mil horas Pero yo tengo más No con gilbili Pero tengo más Han vuelto para allá A ver si veo una que no sea la herida Esa es la herida Vale, esa de ahí no está herida Uy, va Cómo se me ha ido Te pego así porque puedo Y asa Porque puedo también Creo que te he colgado antes también aquí, ¿no? Este va a ser tu gancho, entonces Vamos a romper esto Si no te has curado ¿Por qué no has querido? O sea, la he visto Ha tenido tiempo de curarse Y no la ha oído los cojones Ha preferido reparar Adivina para dónde vas Sí, yo sé que lo sabes ¿A dónde a ti te gusta? Si yo tengo un gancho aquí para cada uno Quedan la meca esta del prestigio Y la farina que está aquí Joder con las mil horas, tío La clodera está ahí curándose, estaba Está ahí adelante La pegaré una hostia Y la tiraré al suelo No la veía, tío Digo, si acaso la doy Vale, esa le fallo yo Porque soy gilipollas Tú quédate ahí La del sota no va pa'l mar Vale, la otra ha ido pa' allá Quedan dos motores, eh ¿En serio, Mech? Esta va a costar pillarla con la sierra Ah, pues no Vale, Zalina ha ido a levantar a la otra Puta piedra Pim pam pum, tío Haz algo A ver si han tocado alguno de esos motores No sé si lo tengo activo, eh Uno ha tirado del cable Claro, como he tuneleado Para la clodera, sí Pero no la he colgado Así que no cuenta como tuneleo No la saca, eh Pues no sé quién es Si será Clodet o Zalina He soltado, tío Eh, Zalina muere Creo que muere De todas formas De todas formas la voy a colgar Si la otra se pira por trampilla Que se vaya Va herida, eh No sé si llevará voluntad de hierro Pero está aquí Le voy a colgar Que está seguro que lleva adrenalina Pues Clodet ha tirado del cable Pues no sé por qué ha tirado del cable Porque La han levantado Yo no la he colgado A ver Yo estoy en mi derecho De tirarla al suelo Con el russeo Que me estaban dando Rango 9 16 15 16 Rango 9 Galamec Y había una Nancy How did you Know Que coño Sabes How did you Que sabes Aywaster Spanish Spanish A ver Que me quiere decir Esta No sé que coño Me quiere decir How Voy a mirarlo Un segundito Aywaster ¿Qué cojones es Aywaster? Mi inglés es pésimo ¿Eh? Me ha preguntado Que como sabía Que estaba ahí He visto las marcas En el sac En fin No ha estado tan mal He metido bastantes Sierrazos Y He tenido suerte De que no me ha fallado El ratón Al principio Me estaba fallando mucho Que se me iba Me temblaba Me pasa sobre todo En el GTA Macho Cuando estoy jugando Se me paraliza Se mueve para todos lados La pantalla Pues nada Partida con Hillbilly 4 kills Han sido 3 Pero bueno Habrían sido 4 Yo creo Y poco más Nos vemos en el próximo Tengo 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 Tengo